Minus. Así se llama este caballo. Minus. Y se porta bastante bien, la verdad. Me hace caso. Pues sí, señores. Aquí estoy montando caballo. Ahí está con los niños. Hablamos castillo, ¿verdad? Hazme caso. ¡Mira! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ahora se ha parado! ¿Te ha parado con la caratina? Minus. Minus. ¡Venga, vamos a hacer un modelo moderno. ¿Ahora? ¡No, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Ponemos la caratina de la deslización. ¡Ah! ¡Ah! ¡Volvamos ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!